La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias 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 Un millón trescientos noventa y dos mil. ¿Esto? ¿Esto es este? Sí. ¿Esto es este? No, no lo ocupaste. Y ahora, el señor Regimente Delgado, de la profesora Rodríguez. Yo únicamente les puse una propuesta. Nunca me dijeron de la póliza ni de la protección civil. Yo imaginé que la protección civil sería en su momento estando en la feria. Igual el seguro se los puedo hacer llegar. Nunca me dijeron que había comitido el sobre. Es la petición y sé que los puedo hacer. Sí. Un millón seiscientos. ¿Va de impuesto? Sí. Sin IVA incluido. Sin IVA incluido. No, dice sin IVA incluido, es masiva. Así es. Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos. Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos. Exacto, señor Rodríguez, ¿por un millón cuánto? Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos. Sí. ¿Sí? Ya está. ¿Se quiere comentar mucha data? ¿Le parece bien si nos dan un tiempo de diez minutos para levantar el acta, pasar la firma de la lectura? El trámite ante una persona, el seguro está ocurriendo en otra persona. ¿Sí? ¿Quién factura al ayuntamiento? ¿Esta persona o la persona que está allá? Sí. Yo en este caso sería yo Miguel Antonio Coronado. Igual la póliza puedo que me cambien el nombre. Será conveniente, pero en caso de cualquier accidente pues es que se va a gustar. Esa póliza es nada más respecto a daños de responsabilidad civil que ocasiona los juegos, pero no viene nada de gastos médicos ni nada. ¿Sí? Sí, es para gastos médicos. ¿Dónde lo dice? Como de... Son varias hojas, nada más ahí fue la carátula. Pero sí, te cubre... ¿Cómo se llama? Gastos médicos. Tiene, no sé si aquí venga el monto, es como de un millón, ahí está. ¿Pero te pueden cambiar el nombre del titular? Sí, sí, claro. El titular no sé. Ah, ok. Pues nada más tenía que hacer el documento que se anexara, yo quisiera que se anexara para hacer el documento. Porque esa de un millón es nada más por responsabilidad civil, no es de gastos médicos. Hola. Hola, ¿cómo está el momento? Pues estamos hablando aquí en Obligaste. Sí, no está muy bien. No, no. Perdón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, damos la clave de cifra, ¿está les parece? Vamos a la lectura del acta. Cualquier aclaración dura que tengan al final me lo hacen saber, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, a partir de la propuesta del concurso A de Q, diagonal C, diagonal 02, 2018, contratación e instalación de atracciones en el núcleo de la feria durante Tepabril 2018, siendo las 9.26 horas del día 6 de marzo del año 2018, en la Sala de Juntos de la Dirección de Probabilidad Municipal, ubicada en Local 7 de la Central Comunera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas del concurso ADQ diagonal C, diagonal 02 2018, contratación e instalación de atracciones en el núcleo de feria durante Tepabril 2018, estando presente los servidores públicos, la licenciada Cecilia Preciado Prado, regidora presidenta del honorario comité de decisiones, el ciudadano Bernal Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán, el ciudadano Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Ingenieros, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Obrero Sustentable, el ciudadano Siquel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Agricultores, el licenciado Ismael Alvarado de la Torre, control municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Lupercio, director de proveeduría municipal, así como el representante de las empresas que acudieron a esta reunión y que firman al final. El bienvenido estuvo a cargo de la regidora Cecilia Preciado Prado, presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se escriban a continuación. Atracciones Rodríguez, por una cantidad de 1.856.000 pesos, centavos. García Atracciones, por 1.392.000 pesos, cerrados también. Se manifestaron representantes que posteriormente el Honorable Comité de Decisiones, en base al artículo 38, fracción octava del Reglamento de Decisiones para el municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso y, a través de la adicción de proveeduría municipal, dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central que minera local número 7 del día 8 de marzo de 2018, en punto de las 10 horas. Esta será publicada en la página www.tapatitlán.gov.mx. Siendo a 9.36 horas, se da por terminar la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización del concurso ADQ-C-2-2018. Y aparecen los nombres de quienes estamos aquí presentes. ¿Algún encomendio? Yo no sé si los miembros, que el titular del seguro sea el señor, que factura el ayuntamiento para que cubra. Pero eso hay que pedirse al ganador. Pero el señor tenía que demandar la suya. En el caso de que ya la tenemos, me refiero a ese caso. Bueno, entonces déjenme que corrijan unos detalles que les detecté ahorita y ya pasamos ahorita a firmar. ¿Te parece? Ya pasó ya para firma la margen y agarra así, por favor, donde aparecen sus nombres. Ustedes tienen que firmar también su postura. Gracias. El de atrás también, donde está su nombre. Gracias. 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 Gracias.